La vida en Indianápolis Es muy bonita, es muy pasiva Siempre lo digo en todos mis videos Aquí se cuida todo Como pueden ver está muy limpia la ciudad Siempre se trata de que por lo menos aquí en el centro de Indianápolis Este limpio, este protegido de todo Es un lugar muy relajante Se invita a toda persona que quiera venir aquí a conocer el círculo histórico de Indianápolis Para que puedan disfrutar de toda esta belleza Puedan venir aquí a conocer la historia Y puedan llevarse una experiencia linda De este paseo hermoso Realmente mi gente aquí Realmente mi gente aquí Nosotros este Podemos disfrutar un poco de lo que es Una mini ciudad de lo que viene siendo Nueva York Me imagino Una ciudad divertida Una ciudad siempre en movimiento Pues miren Es mucho mucho ruido lo que se hace aquí Mucha alegría se ve Esto es de día, de noche También se disfruta muchísimo Y así que este En noche hay los caballitos Ya en las noches hay otro tipo de diversión Porque en las noches hay este Caballos, hay carrozas Que puedan, pueden este Darte tu paseo Un tour alrededor del círculo Y del centro para que tú puedas conocer un poco más Viene siendo este Una carroza de ensueño Que todo el mundo quiere caminar Como el tipo este Tiempos de los de antes Con sus carrozas y los caballos Te sientes toda una princesa Te sientes toda este Una verdaderamente reina Paseando en En esas carrozas De hecho yo ya tengo un video Con ese paseito Que le di a mi niña En su cumpleaños Como ella cumpleaños En diciembre Yo le regalé ese Ese regalo a ella De que ella pudiera Disfrutar y tener esa experiencia Ya que toca su cumpleaños En diciembre En diciembre no le puedo hacer una fiesta Porque aquí en Indianapolis Hace mucho frío Y también cae mucha nieve Y pues ella no puede disfrutar De una fiesta con piñatas Ni tampoco puede disfrutar De una fiesta Este Con muchos niños Por lo mismo Porque la nevada Se pone muy fuerte Por cierto Este año Tocó que cayeron Hasta 12 pulgadas De nevada Y pues así No se puede hacer Una fiesta Eso fue lo que le regalé A mi niña Una noche de carroza Hola mi gente Me saluda Una mexicana De Indianapolis Pues aquí estamos Paseándonos En alrededor De lo que viene siendo El centro De Indiana Y pues vamos a imaginar Todo el centro Que está aquí Todo el círculo Todo alrededor Así que mi gente Bienvenidos Síganme los vuelos Bienvenidos Mi gente Esta es una lámpara Esta es una Lámpara de la noche Cuando se prende Se ve muy bonita Aquí están los búfalos Miren mi gente Ahí va Mira mi gente Esta es una Iglesia católica Que está mero En el centro De Indianapolis Les voy a mostrar Un poquito de aquí Es en español Y en inglés Este Está muy bonita La estructura Se me hace Muy linda La verdad Que este Está bonita Tiene Aquí están Los anuncios De todos Los eventos Que ellos tienen Los tienen Los tienen En español Los tienen En inglés Y este Así está, miren qué bonita Esta es una iglesia católica Miren mi gente Está muy bonita Miren mi gente, estamos aquí Caminando En este día soleado Bien bonito Con mi niña Esta es la iglesia católica Están repicando Como decimos nosotros Está el llamado a la oración Las campanas se están oyendo Y eso hace que uno se recuerde Uno En nuestros pueblos Cuando sonaban las campanas Y se oye Como que vives realmente Allá en tu pueblito Eso significa algo Una vez que alguien está hablando bien de ti Dos veces es que alguien está hablando mal de ti Por si nos atropella Alguien está hablando bien de mí Ok Y pues Mira aquí estaba tomando foto Vamos a grabar los patos ahí Mi gente Vamos a ver Aquí estamos En el En el centro Y pues Está hermoso Cuando ustedes gusten venir Mi gente Aquí a A A Indianapolis No duden en venir A caminar aquí A dar una vuelta Al círculo de Al círculo de Este De Indianapolis El centro de Indianapolis Para que lo conozcan Y puedan disfrutar De toda su Su belleza Que tiene Este es un Es círculo Historial Histórico Tiene Tiene su historia Este Tiene una historia muy bonita Este De la guerra De Cuando ganaron La guerra Los mexicanos Algo así Y pues Vamos a Vamos a ver ahí Este Realmente Una verdadera historia Se las voy a contar Después la voy a sacar Y A compartirla Mira mi gente Este carro Que está aquí Es este Lo traen lleno De bebida Estos son todos Los caballeros Que están ahí Disfrutando Su Su fin de semana Ellos Es un Es una barra libre Este Una barra rodante Uy No iba a caer Es una barra rodante Donde ellos Están disfrutando De 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 Su Paseo Así que Este Miren mi gente Dios mío Esta es una cosa Muy hermosa Miren mi gente Así como Así como Se disfrutan Disfrutan Todos los Americanos Ahí como que Bien Con todas Sus Su 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 Amiga Su Su Rado Ya Good job Enjoy Bueno mi gente Bueno mi gente Hasta aquí Hasta aquí Nos despedimos Ya con este video Espero les haya gustado Lo poco que pudimos Compartir con mi niña Aquí andamos caminando En el centro de Indianapolis En el circo En el circo Circo Histórico De mi gente Si les gustan mis videos Por favor Suscríbanse Denle like Compartan Comenten Y sean bienvenidos A esta ciudad La ciudad de Indianapolis La ciudad que Que Les da muchísimas oportunidades A toda persona que quiera Venir a emprender Algo nuevo Y a conocer algo nuevo Así que mi gente Bienvenidos Y adiós Gracias